... Hablar en Cuenca de Música es hablar necesariamente de la familia Barambio. Una saga arraigada en la ciudad y vinculada a todas las tradiciones populares. Desde la Semana Santa a los festejos taurinos, desde San Mateo a San Julián. Allí donde una nota musical se deja oír se encuentra alguno de los miembros de esta familia... ...cuyo progenitor Ismael fue el encargado de transmitir a sus hijos la pasión musical. No en vano, uno de ellos, de nombre también Ismael, es uno de los concertistas de guitarra clásica... ...más solicitados del panorama concertista de nuestro país y de Europa. Pero la familia Barambio es algo más que música. Es un grupo familiar unido que despierta la unanimidad de la sociedad local... ...cuando se trata de acudir a una de sus numerosas llamadas. En esta ocasión la festividad Santa Cecilia, patrona de la música... ...fue el argumento inicial para que en la mañana del martes políticos, escritores, pintores... ...médicos, toreros y un amplio abrigo social... ...se diera cita en la huerta familiar de la cartera palomera... ...para compartir con los Barambio unos momentos entrañables para toda la familia. Alrededor de la música hay quizás el idioma que hay universal, ¿no? Que une a todo el mundo, no hay palabras ni signos, es universal, ¿no? Y entonces yo creo que se reúne y esa es la idea, además yo veo... ...todos son amigos míos, amigos de mis amigos y amigos de los amigos... ...y entonces aquí se encuentra gente que no se ve muchas veces... ...en el sitio que es un lugar incomparable que es el lado del Huécar... ...y en esta casa que era de mis abuelos, era de la familia... ...y entonces reúne unas condiciones exquisitas para este tipo de cosas, claro... ...y entonces hacemos unas gachas por la época del año que es... ...es una comida muy típica de Cuenca... ...con un buen trago de vino y con música, por supuesto, claro. Y qué mejor que una gastronomía tradicional... ...unas gachas, por ejemplo, para repartir unas horas de sana conversación... ...y plural encuentro en uno de los parajes más bellos de la capital... ...la O del Huécar. Platos típicos de Cuenca para invitados también típicos de la capital... ...todo para celebrar una festividad... ...o tal vez para mantener vivo el recuerdo del padre... ...que año tras año convocaba en la huerta un nutrido grupo de amigos. Yo creo que hace como 22, 24 años... ...todo viene a raíz de mi padre Ismael... ...el fue el que lo inició y... ...y era en principio un grupo de amigos, de músicos... ...era mucho más reducido, por supuesto, de lo que estamos ahora... ...pero la música atrae no a las fieras... ...se atrae a la buena gente, a los buenos amigos... ...y entonces pues esto se fue ampliando poco a poco... ...y bueno, ya ves los que nos juntamos... ...y ya no es la comida de los músicos... ...es la comida de los amigos o la comida de los artistas... ...o del arte o no sé cómo podía llamarle... ...por la gente que hay de todo tipo... ...tintores, músicos, escritores, poetas, fotógrafos, de todo, ¿no? Un año más la tradición familia se ha cumplido... ...un año más los amigos, que son muchos... ...han estado acompañando a la familia Barambio... ...en este encuentro que ya forma parte del acervo popular con Kensey. ¡Suscríbete al canal!